Primero de todo, que es lo que suelo decir en este tipo de actos, agradecer a, en este caso, a la librería del Arbonauta por brindarnos, por cedernos este marco incomparable, nunca mejor dicho, para presentar otro de nuestros libros de música. Yo me llamo Javier de Castro, soy el director editorial de la colección Música Editorial Milenium, una pequeña editorial que vive y trabaja en Lleida, en Cataluña, y que desde hace 15 años estamos haciendo nuestra guerra particular para sacar adelante estudios sobre música. Y entre, digamos, los beneficios de tener una colección como esta, al margen de explicar historias tan fascinantes como la de Burning, es también, de vez en cuando, descubrir a autores noveles, como el caso de Ricardo y de Carlos, nacionales, nosotros publicamos libros de autores nacionales, y, bueno, siempre que un proyecto llega a su fin, como ha sido este caso, se ha producido una especie de magia, una química especial entre yo como director y ellos como autores, ¿no? Al final acabamos siendo amigos, ¿no? Que yo creo que es muy importante después de cualquier proceso, pues, como este. Decir que cuando un día Ricardo se puso en contacto conmigo ofreciéndome su proyecto, el proyecto que él estaba trabajando con Carlos, pues me puse muy contento, más que nada porque siempre que se nos pone delante un trabajo de investigación de un grupo, o de un artista nacional, pues, en fin, a uno le gusta que alguien le cuente la historia, pues, de cualquier artista o de aquel, o de cualquier grupo, que de alguna manera ha significado algo en la vida de uno, ¿no? Y en el caso de la gente, en fin, como nosotros, ¿no? Nacidos en la década de los 60, que empezamos a interesarnos por la música, pues, la siguiente, y que los grupos referenciales que forman parte de nuestra propia memoria músico-histórica tipo burning, pues, realmente me gustó mucho la idea, la propuesta, y cuando me llegó ya el primer borrador que me mandó, me quedé simplemente apabullado. Porque, bueno, uno se jacta de saber de música, de saber de toda la música, de haber leído revistas, todas esas cosas, ¿no? Pero cuando alguien le suelta un manuscrito como este, tan detallado, tan documentado, tan trabajado, con una colección de datos tan amplio, tan detallado, tan magnífico, pues, uno se da cuenta que no sabía nada. Yo de burning, pues, sabía que habían salido una película, que tenían tres discos, los tres que tenía en casa, y poco más, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tiene dirigir una colección como esta es lo que acabo aprendiendo, ¿no? Yo soy el primero que lee el libro, seguramente, y el que aprende mucho de ese libro. La verdad es que con Ricardo y con Carlos, esa idea sintonizamos bien, ¿no? Ellos tenían muy claro el tipo de libro que querían hacer. Yo les sugería algunas cuantas cosas que, también tengo que decirlo, ellos acogieron, pues, con mucha deportividad, que eso también está bien. Y luego, pues, al ver que el esfuerzo que ellos habían dedicado a este tema durante tres o cuatro años de su vida, pues, realmente habían dado como fruto una aproximación, yo diría que muy importante, a la historia de este grupo, pues, de alguna manera, el objetivo estaba cumplido, ¿no? Ya quizá faltaba lo más sencillo, ¿no? Es que ese proyecto se plasmara en un libro, ¿no? Y como en eso yo tengo un poco el culo pelado ya, porque ya tengo experiencia, es lo que menos me preocupaba de todo ello, ¿no? Finalmente, después de unos meses de producción, de un proceso, pues, importante de selección de material, etc., el libro, el resultado final de este trabajo de tantos años de dedicación, pues, es el que tenéis aquí, el que espero que los que no lo tengáis ya lo podáis adquirir y aprovechar que tenéis aquí juntos a los dos autores. Digo, es difícil porque viven cada uno a un extremo del mundo y, entonces, juntarlos ha sido realmente bastante complicado. Es la ocasión para que ambos os puedan firmar el libro. También agradecer a toda la gente que, de alguna manera, ha colaborado en el libro, amigos, familiares, seguidores del grupo, que han aportado documentos, testimonios, recuerdos, nostalgia, cariño... Y, bueno, básicamente eso, como editor, sentirme muy orgulloso del libro que Ricardo y que Carlos han publicado. Para Milenio, pues, poner otra cuñita más, nuestra colección de libros musicales, en este caso, de un grupo español muy importante, un grupo trascendente de los años 70 y que la historia, yo pienso que le ha dejado el espacio que merecía y que ellos demuestran, pues, con todo lo que han plasmado en este libro, realmente merece la pena leerlo detalladamente. Yo siempre también recomiendo, en cualquiera de las presentaciones que hacemos, un ejercicio muy sano, que es, uno lee el libro, se pone al lado del tocadiscos o el CD, y que, mientras los autores te van contando las cosas, tú las vas relacionando con la música que es el protagonista de esas páginas. Pues nada más, muchas gracias a todos los que habéis venido aquí, a Ricardo y a Carlos por haber confiado en la editorial Milenio de Lleida para publicar este libro, que les haya servido también un poco como de gusanillo, a ver si se atreven a hacer otro libro más, no lo sé. Y nada, ya les paso a ellos la parada para que os cuenten, pues, todo aquello que ellos quieran relacionado, pues, con su... En fin, seguramente con la aportación de su vida, ¿no? Porque seguramente cuando uno dedica un primer trabajo con el cariño y con la dedicación que ellos le han dado al suyo es porque realmente el grupo forma parte de ellos mismos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos